Fue un éxito la tercera jornada interdisciplinaria sobre estética y spa que organizó el Centro de Estudio de Cosmetología y Estética. Compartimos las imágenes. Sí, estamos totalmente contentos. Está repleto el salón de acá del Hotel Plaza y muy contenta, mucha gente de muchos lugares han venido a participar, incluso del interior de Misiones. Con una presencia muy especial que te acompaña en este momento. Sí, primera vez que el presidente de la Asociación Argentina de Masajistas, Jorge Guarnier, viene a nuestra ciudad a visitar, a participar de esta hermosa jornada. ¿Por qué es tan importante para CC la presencia de él? Porque nosotros somos sede de la Asociación Argentina de Masajistas, entonces cada curso que se brinda en el Centro de Estudio está totalmente avalado por dicha asociación. Bienvenido a Corrientes, Jorge. Muchísimas gracias por este recibimiento. Yo realmente me siento muy, pero muy, muy bien. Una satisfacción total. La gente es hermosa y realmente me siento como en casa. ¿Cómo es trabajar con este Centro de Estudio de Cosmetología y Estética? Es algo muy lindo, muy hermoso. Es muy interesante, sobre todo por la interacción que se está llevando adelante, donde los profesionales salen formados de primera. Son realmente verdaderos profesionales. ¿Qué es un masajista? ¿Qué cualidades debe reunir para ser bueno? Bueno, en principio, querer su profesión. Eso es lo más importante. Y después tener también, en su interior, en lo emocional, el deseo y la necesidad de ver bien a la persona a la cual le está dando su servicio. Eso es fundamental. Si la persona quiere y le gusta lo que hace, va a dar lo mejor de sí mismo. Y esto es una de las cosas interesantes que voy descubriendo permanentemente, momento a momento, en Jenny y en todo su equipo. El masaje, dentro de las búsquedas principales que tiene, es, como dije anteriormente, mejorar la calidad de vida. Y eso lo puede hacer solamente un profesional especialista en masajes. No hay aparatos, no hay equipos, ni mecánicos, ni electrónicos, que puedan suplir la mano de este profesional. Gracias por estar en Corrientes. Que disfruten la estadía. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir en esta hermosa ciudad este día tan maravilloso y especial.